Oye, tengo la encomienda de Yo-Yo Entertainment, Hawaii, de ser un sentinela, jajajaja, maleta el patriarca. Yo con los años me renuevo, me desmonto y me hago como Lego, de donde vengo desde lejos, recogiendo la vía con esa telejo. Atravieso a cada rato por el fuego, en el tiray tapate saben que me muevo, porque conozco este juego. Y de lo tal cuando el enemigo no me dejo, yo le he lao y no me quejo, me miro oscuramente al espejo. Y cuando contemplo ese reflejo, con esa creación quedo perplejo, no es panador ni animal si es inmuelejo. Lo que Dios creó yo lo festejo, y para amar a los de cerca o de lejos, tengo que empezar con amarme yo primero. Yo con los años me renuevo, me desmonto y me hago como Lego, de donde vengo desde lejos, recogiendo la vía con esa telejo. Yo con los años me renuevo, me desmonto y me hago como Lego, de donde vengo desde lejos, recogiendo la vía con esa telejo. No se cuantas canciones más voy a escribir, ni cuantos millones de vidas a bendecir. Y pena pa' mi corona voy a estirir, con lo mucho que a Jesús voy a hacerlo en ir. Todavía no me he terminado de pulir, uso mucho en los escalones pa' subir. Tranquilo que vengo a distribuir, abran las manos y los corazones pa' recibir. Y su flow es propio y es verdadero, con mi grito estoy a fuego. Ese ballet es el del afro moreno, yo me armo como Lego, y ese en reggaetón es de los nuevos. Bueno, yo vengo desde lejos, y resultados he estado teniendo, recogiendo la vía con esa telejo. Yo con los años me renuevo, me desmonto y me hago como Lego, de donde vengo desde lejos, recogiendo la vía con esa telejo. Yo con los años me renuevo, me desmonto y me hago como Lego, de donde vengo desde lejos, recogiendo la vía con esa telejo. Hasta la Yocentina la llame usted como quiera, Polo Sur Record, Frangelic Studio, Retico y Chabelo Los Salmistas. Oigan, aquí diciendo presente, ustedes saben como es, desde el Polo Norte al Polo Sur, este es ballet. El Patriarca. Nos vamos a Chequear. Nos vemos en mi calle. Cheque en mi calle. Cheque me calle. Vale, a ver, a ver, a ver. Gracias.